Quiero agradecer a todo el equipo de Santa Marta, de la clínica Santa Marta y a su director médico en especial, a Carlos Luján. Al director médico, Carlos Luján, un abrazo grande, extraordinario, director médico de la clínica Santa Marta, que tiene una clínica realmente impecable y a su gerenta general, a Gisela Arias. Un saludo muy especial de todo el equipo de Porque Hoy es Sábado con Andrés. ¿Quiénes saber más de esta extraordinaria clínica? Adelante, Teip. El día de hoy nos encontramos en la clínica Santa Marta del Sur, la clínica más importante del sur de Lima. Acompáñenme a conocerla. Doctor, cuénteme, ¿qué bondades cuenta la emergencia para adultos acá en la clínica Santa Marta? Esta es una emergencia que cuenta aproximadamente, atiende un promedio de 100 pacientes diarios, de aproximadamente 16 tópicos bien implementados. Se resuelven emergencias ginecológicas del área quirúrgica, traumatológicas y las emergencias médicas. Cuenta con el apoyo de una sala de operaciones. Tenemos una unidad de cuidados intensivos con médicos especialistas que los pueden recibir allá. La clínica Santa Marta cuenta con un área de tomografía, con un tomógrafo, como podemos ver aquí, un tomógrafo Siemens de última generación. Asimismo, también en esta área se realizan algunas biopsias tan importantes en algunas especialidades dirigidas por tomografía que nos permiten afinar el diagnóstico de los pacientes. Doctor Francisco, cuénteme, ¿dónde nos encontramos? Bienvenidos. Estamos en el moderno centro quirúrgico de la clínica Santa Marta del Sur. Encontramos con tres salas de operaciones con tecnología de punta y con un pool de cirujanos de vasta experiencia que permiten solucionar problemas quirúrgicos de baja, mediana y alta complejidad, como cirugías de cráneo, cirugías de cerebro, de columna, de pelvis. Los procesos que se han implementado garantizan una atención oportuna de la patología quirúrgica. ¿Qué tan importante es en neurocirugía tener una buena unidad de cuidados intensivos? La especialidad de neurocirugía trata pacientes con enfermedades complejas. La clínica Santa Marta del Sur cuenta con una UCI altamente equipada con equipos de última tecnología, además de un personal altamente calificado que nos aseguran un buen seguimiento y recuperación de nuestros pacientes. Estamos preparados para atender a pacientes con diferentes enfermedades y complejidades. Para ello, contamos con habitaciones diseñadas especialmente para pacientes quirúrgicos. Es por ello que tenemos habitaciones amplias. Las habitaciones tienen tomas de oxígeno y vacío empotrado. El piso es antideslizante, con ello evitamos el riesgo de caídas. Puntos de llamado al personal de enfermería también. Nosotros adicional a preocuparnos por la salud y la pronta recuperación de los pacientes, nos preocupamos en la experiencia. ¿Qué servicios brinda la clínica a todas las mamis que están embarazadas? Tenemos lo que es el área de controles prenatales. Tenemos lo que es el área de hospitalización, donde la mamá ingresará cuando están con las contracciones o las cesáreas programadas. También tenemos lo que es la sala de parto y con el grupo humano necesario para la atención de un parto, que tiene que ser un parto humanizado, con calidad y calidez. Héctor Luján, ¿qué tan importante es contar con una área de emergencia pediátrica en una clínica como la Clínica Santa Marta? Nosotros reconocemos que las necesidades en salud de los niños, los adolescentes, son diferentes a las de los pacientes adultos. En ese sentido, nosotros tenemos un equipo encabezado por médicos pediatras que nos dan una cobertura de 24 horas del día aquí en la emergencia pediátrica y apoyado con médicos neonatólogos, cirujanos, traumatólogos, que en coordinación con personal de enfermería calificado pueden y están a la orden para poder dar solución a los problemas de salud de los pacientes pediátricos. Muchos pacientes todavía tienen temor de venir a las clínicas. ¿Le podemos decir que ya estamos para poder atenderlos con total seguridad? Sí, en la Clínica Santa Marta del Sur ya hemos reiniciado todas nuestras atenciones de manera presencial, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, pero además de eso también tenemos atenciones por teleconsulta, lo cual nos permite que nuestros pacientes desde la comodidad de su casa y con toda la seguridad puedan continuar con todas sus atenciones y controles habituales.